El señor Fanego, lógicamente, el señor Centeno habla de una gran traición, habla de que la oposición tiene que hacer un frente unificado y ante este auténtico golpe de Estado, y cada uno va por su cuenta, sin tener en cuenta las consecuencias que eso puede traer a todo el conjunto de la ciudadanía, ¿no? Absolutamente. Lo que pasa es que no hay que perder la vista, que sobre todo que esto ya se venía, digo, desde hace muchísimos años, muchos años, desde 1990, en el foro Sao Paulo, creo recordar que entre Lula Silva y Castro deciden salvaguardar los partidos de extrema izquierda cuando desaparece la Unión Soviética. Entonces, con lo cual, ahí empieza, como si dijéramos, el germen de cómo se pueden postergar ese tipo de gobiernos de la extrema izquierda. Aquellos barros, estos lodos. Y eso es lo que está pasando. Es decir, lo que es una ignominia es que tengamos en el Congreso un partido bilduetarrofilotarra, ¿sabes?, que no sea ilegal. Es decir, que cuando el PSOE es el primero que está diciendo que el partido extremista... ¿Usted ilegalizaría los partidos que quieren destrozar la nación? Hombre, pero por supuesto es que esos son los que tienen ahora mismo la batuta y la capacidad ahora mismo. Están legitimados, porque se los ha legitimado el propio gobierno, en tomar y adoptar medidas que son directamente un ataque contra la Constitución y la columna vertebral de un Estado de Derecho como el de España. Es decir, que no es que sea una ignominia, es que aparte de ir decoroso es absolutamente increíble que estamos viviendo esta situación. Pero esos son los partidos que van a decir sobre lo que está bien o lo que está mal de una Constitución y sobre determinados delitos que lógicamente les favorecen a la hora de ellos hacer su propia política lógicamente separatista y, bueno, pues execrable, ¿no? Es execrable.